Con el Liverpool ganó todo, Champions League, Premier League, FAQ, Copa de la Liga, Supercopa de la UEFA y Mundial de Clubes. Y con Senegal, se consagró campeón de la Copa de Naciones Africana, la primera en historia para su país. Señoras y señores, con ustedes, un jugador que se convirtió en el héroe de su país, de su lugar natal. Claro, estamos hablando de nada más y nada menos que Sadio Mane. A pesar de los millones de dólares que ha ganado durante toda su carrera, Mane nunca perdió la humildad. El africano siempre ha mostrado orgullo por sus raíces y se preocupa constantemente por el desarrollo de su país. Sadio Mane nació en 1992, en Bambali, una ciudad de escasos recursos, al sur de Senegal. Desde muy pequeño mostró gran talento por el balón, pero creció sin apoyo. Se me consideraba el mejor jugador del pueblo, pero nadie en mi familia quería que fuera futbolista. Yo estaba totalmente convencido que podría alcanzar el éxito, pero no sabía cómo. Explicó en su documental, Made in Senegal. A una dura infancia se le añadió la muerte de su padre, cuando tenía 7 años. Mane estaba jugando fútbol en una cancha de su barrio, cuando recibió la noticia por parte de su primo. Cuando era joven, mi papá siempre me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Era un hombre de un gran corazón. Cuando murió, entendí que debía dar todo de mí para ayudar a mi mamá. El futbolista pasó su infancia trabajando en el campo, luchando día a día para aportar a su hogar. Y en su tiempo libre, sin zapatos y con un balón destrozado, se dedicaba a desarrollar su talento. Asistió a una convocatoria de Mex francés. El técnico Olivier Perrin, al comienzo no quiso ponerlo en la cancha, por sus botines y shorts destrozados. Pero cuando vio su habilidad, decidió contratarlo. En el 2011, se unió a la academia de Mex y el resto fue historia. Un año después, ascendió al primer equipo y al siguiente semestre, fichó para el Salzburgo de Austria. Y después de pasar a otro equipo, muy pronto el Liverpool lo recibió. Y hace muy poco, en el 2021, pasó a uno de los mejores equipos, a una nueva aventura, al Bayern Múnich. No olviden la agonía que sufrió su padre en los últimos meses de vida. Lo trataron con medicina tradicional y buscaron ayuda de pueblo en pueblo, pero nunca encontraron el apoyo para salvarlo. Dos décadas después, esta herida emocional lo llevó a donar 693 mil dólares en la construcción del primer hospital de Bambali. El futbolista se reunió con el presidente senegalés, Matt Kitzar, y supervisó personalmente el proyecto, que incluye consultorios, instalaciones dentales y departamentos de maternidad. No fue la primera vez que Mane donó miles para una causa. En el 2017, pagó 234 mil dólares para la construcción de una escuela secundaria. Cuando era joven, todos los chicos querían jugar fútbol, porque no había una buena educación. Pero ahora cuentan con más oportunidades y pueden dedicarse a las dos actividades al mismo tiempo. Ha desarrollado un programa de prevención del VIH en Malawi y regaló más de 300 camisas de Liverpool para sus vecinos cuando llegó a la final de la Champions en el 2019. El salario de Mane en el Bayern Múnich será uno de los más altos en la historia del club, 20.1 millones por temporada. Esta cantidad, más todo el dinero que ha recibido durante su carrera, le permitirán tener una vida llena de lujos y derroches. Pero Sadio no es así. ¿Para qué quería 10 Ferraris, 20 relojes de diamante o dos aviones? ¿Qué harán esas cosas por mí y por el mundo? No necesito coches de lujo, casas, viajes, ni mucho menos aviones. Prefiero los míos. Prefiero que los míos reciban un poco de lo que la vida me ha dado. Así es, el día a día del destacado futbolista que no asiste a fiestas ni juega videojuegos y se despidió de Liverpool dejando un regalo a cada uno de los 150 empleados del club con una nota personalizada. Creo firmemente que somos modelos a seguir, así que debemos exigir. Sadio Mané, líder a la selección de Senegal en el Mundial 2022, los africanos llegaron a cuartos de final en Corea de Japón 2002 y disputaron a fase de grupos en Rusia en el 2018. Su objetivo en Qatar es avanzar al menos hasta los octavos de final. Senegal y Ecuador se enfrentarán el martes 29 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de Ecuador. En el Estadio Califo Internacional. Sadio Mané, líder a la selección de Senegal en el Mundial 2022, los africanos llegaron a cuartos de final en Corea de Japón 2002 y disputaron a fase de grupos en Rusia en el 2018. Su objetivo en Qatar es avanzar al menos hasta los octavos de final. Senegal y Ecuador se enfrentarán el martes 29 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, en el Estadio Califo Internacional, en un partido que puede decidir el Grupo A. Una historia muy impactante, un ser humano con calidad y sencillez que ha demostrado que el dinero no lo es todo en la vida y que su dinero lo ha invertido en aquellos que son parte de él, parte de su país, parte de su familia. No es tanto el dinero, es lo que tú siembras, eso cosechas.